Volvemos al ámbito local para contarles que muchos padres de familia dejan su lugar de origen para velar por la salud de uno de sus hijos. Este es el caso de Alicia Cunayque, quien llegó a Lima para que su pequeño reciba un tratamiento adecuado a una afección que tiene a los riñones. Padres de familia salen de sus hogares con sus hijos para que sus engreídos reciban atención médica en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña. Entre ellos encontramos a Alicia Cunayque, quien llegó a Lima para el tratamiento de su hijo Gabriel Alonso, quien padece de síndrome nefrótico. Tiene síndrome nefrótico de los riñones. Es un tratamiento largo que hemos tenido que venir de provincia para poderlo tratar, porque en Piura no hay pediatras neofrólogos. Una madre que, como otras, luchan para batallar con los males que sufren sus hijos a temprana edad. Esta piurana pone toda su fe y esperanza en Dios Padre, en la pronta recuperación del menor de sus cuatro hijos. Claro, tiene que sanarse con la fe y con la voluntad de los médicos que me están ofreciendo. Estoy confiada que Dios también me va a ayudar. Sus otros hijos están bajo la custodia de su familia, quienes están a la espera de buenas noticias de la salud del menor. Alicia Cunayque, en compañía de su hijo, los dejamos para que degusten el nutritivo desayuno que ofrece este nosocomio.